Nero, quería felicitarte por, bueno, por el gane de la última lucha. De verdad que di lo mejor de mí, pero ya con Kaiser no se puede, ya él no lucha igual y ya no es como antes. Gracias, brumoso, Di. La verdad es que espero nuestra próxima lucha para que podamos ir, usted y yo, solamente nosotros, y podamos dar nuestras mejores armas y dar una excelente lucha. Ahora, bueno, Di, no es por ser chismoso ni nada de eso, pero ¿ha escuchado algo de Drago? No, no, no. Y la verdad, la verdad estoy mejor así. De verdad que ya no sé cómo comportarme con respecto a todo ese tema. Bueno, pero ya a usted lo conozco y creo que usted no se va a quedar así. ¿Está seguro de que va a querer hacer algo? Lo estoy pensando. De momento, ni siquiera él puede faltarle el respeto a mi familia y eso se va a aclarar con el tiempo, pero cosas como estas son más importantes. Ya está confirmada mi participación en Connector. Y estoy muy emocionado. Quiero ponerme atención y eso. Me han dicho que es la mejor convención del país. Usted no tiene idea. Usted no sabe lo bonito que se siente poder estar ahí un fin de semana frente a más de 12 mil personas. Es excelente. Entonces, ¿qué? ¿Entrenamos? ¿Vivas? Vamos.